Tienda La Mexicana número 4 Aquí vemos a su dueño Ramiro entregando a los ganadores Rubi Díaz y Jorge los premios de Acción de Gracias. Una tienda muy peculiar, aunque pequeña, está bien surtidita. Con una gran variedad de productos latinos, incluyendo todo lo necesario para hacer un buen ponche. Tiene verduras frescas, frutas y vegetales. En la carnicería puedes encontrar carnes con cortes a la mexicana, carnes adobadas, cecina, pollo, camarones, carnitas y chicharrones. Ah, y no podía faltar. Todos los días los tamales de pollo, puerco de rajas y tamales dulces y un rico champurrado bien calientito. Ofrece también varios tipos de quesos y salsas caseros, frijoles refritos y ensalada de nopales. Atendido personalmente por la familia Mendoza. En la tienda mexicana número 4 lo encontrarás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!